Por instrucciones del señor alcalde, a partir de terminar el invierno, se iniciaron los trabajos de recapeos en muchas de las calles que quedaron totalmente dañadas. El vecino puede constatar inclusive dónde están invertidos todos sus impuestos. Puede salir a la calle y puede ver todos los trabajos de obra que se tienen a nivel de toda la ciudad capital. Luego del invierno nos quedan varios baches en la ciudad capital. Por instrucciones también del señor alcalde, es meta de nosotros a finales de este mes poder tener la menor cantidad de baches. Entonces se está trabajando tanto de día como de noche. Toda la municipalidad, tanto PMT, la gente limpia y verde, gente de obras, está reportando baches a la unidad de bacheo. Sin embargo, hay baches que se nos van quedando pendientes. Entonces se pueden ir reportando vía 1551 para que lo podamos nosotros programar inmediatamente y solucionar el problema. Estas son instrucciones del señor alcalde, inclusive, que todo reporte de vecinos se cubra lo antes posible. O también lo pueden hacer a través de las alcaldías auxiliares.